¿Quién es? Mercurio Ey Este es la clave ¿Y sabes qué? No me importa como tú me bellas Puedo ser tu chillo, tu novio, tu amante O lo que tú quieras Lo que quiero es darte pa'l te beso Y devorarte cada parte de tu cuerpo No me importa como tú me bellas Puedo ser tu chillo, tu novio, tu amante O lo que tú quieras Lo que quiero es darte pa'l te beso Y devorarte cada parte de tu cuerpo Devorarte poco a poco hasta comerte Completita de la cabeza a los pies Como es crem o con miel Baby tú me encantas y por ti me tiraría Cualquier maroma Qué rico, me encanta tu aroma Vamos solo en la cocina, en el baño, en la terraza Saquemos crías como perros de raza Tú me besas y yo te beso Pero no quiero X en el cuello, no Lo tuyo y lo mío no está definido Pero estamos complaciendo A lo clandestino No me importa como tú me bellas Puedo ser tu chillo, tu novio, tu amante O lo que tú quieras Lo que quiero es darte pa'l te beso Y devorarte cada parte de tu cuerpo No me importa como tú me bellas Puedo ser tu chillo, tu novio, tu amante O lo que tú quieras No te quiero es darte pa'l te beso Y devorarte cada parte de tu cuerpo No me llames, yo te llamo Cero actitud Cero reclamos Te mando un mensaje de texto Nos vemos en el hotel Y allí nos matamos Somos infieles amantes Seres que se desean Y se buscan pa' bajar calenturas Miles de promesas Bajo la luna Y ninguna son cumplidas Mami lo tienes claro Que esto es pasajero No dejes huellas Que no quiero problemas No me importa como tú me bellas Puedo ser tu chillo, tu novio, tu amante O lo que tú quieras Lo único que quiero es darte pa'l te beso Y devorarte cada parte de tu cuerpo No me importa como tú me bellas Puedo ser tu chillo, tu novio, tu amante O lo que tú quieras Lo único que quiero es darte pa'l te beso Y devorarte cada parte de tu cuerpo Lo tuyo y lo güey aún no está definido Pero estamos complaciendo, ¿no? A lo clandestino Pero sabes que chulita Pronto tenemos que ponerle fin a esta historia de fantasías Mercurio El de la clave New La Rabbids Dagos en la pista Y ando con Yadier El de los controles biónico Agresivo